Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre la pasión De amarte con mi vida entera Porque es más que palabras Y es más que una canción Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir Te adoro Te adoro Te adoro Todo mi ser confía en ti Yo te amaré Y te adoraré No importa lo que pueda Venir En ti Señor Siempre confiaré Y te amaré Hasta el fin Y te amaré Y te amaré Hasta el fin Toda mi vida Está en ti Todos mis sueños Están en ti Todo lo que soy Y lo que espero ser Están en ti Toda mi vida Está en ti Está en ti Todos mis sueños Todos mis sueños Están en ti Todo lo que soy Y lo que espero ser Están en la persona De Jesús De Jesús Y te amaré Hasta el fin Están en la persona De Jesús Y te amaré Hasta el fin Están en ti Están en ti Están en ti